Lo primero es saludaros a todos, claro, dar las gracias por haber venido a esta jornada. Ya sabéis que esta es la tercera jornada de innovación cardiorrenal de la ciudad de Valencia, que esperamos que os guste tanto como las dos previas que hicimos. Esta es la tercera, como he dicho. Quiero agradecer a Inmaculada Usillos, no sé si está por aquí, que la verdad es que ha dado más vueltas que nadie, organizando todo el evento de esta mañana y también un poquito el de esta tarde, o sea que muchas gracias, Inma. Este programa ha sido muy ambicioso, son siete mesas y un taller café. Siete mesas se dice muy deprisa, pero cuesta mucho. Esto dividido en dos días sería perfectamente un congreso. Quiero agradecer también a los directores del área que han venido a inaugurar. Tenía previsto venir también la directora de enfermería o directora médica, pero al final no han podido. Es importante que estén las instituciones, los jefes de área, porque su apoyo siempre es imprescindible para todo lo que organizamos, para todos los demás. Cuando queremos organizar algo, ellos es fundamental que apoyen y que estén ahí. Quiero también dar las gracias a todos los miembros del grupo UCRA, Unidad Cardio Renal Avanzada, por su apoyo a la jornada, porque trabajamos mucho juntos y es un placer. Hacemos muchas cosas, como sabéis. Por supuesto, a los ponentes y moderadores que han estado antes y que van a estar ahora. Este año hemos hecho muchas cosas en el grupo Cardio Renal. Hemos publicado el documento de consenso en una revista de impacto. Este concepto de Unidad Cardio Renal Avanzada es un concepto diferente, es un concepto nuevo. Unidades cardio renales hay muchas, pero le pusimos el apelativo de avanzado, porque vemos muchos pacientes con una situación renal y con una situación cardiológica muy avanzada. Y esto yo creo que nos diferencia. Creo que esto realmente no existe, digo, ni en España ni fuera. Hemos hecho algunas publicaciones también. También hemos seguido con el programa docente. Ya sabéis que vienen compañeros de España a rotar con nosotros. Dentro de un par de días, el jueves, vendrá el octavo grupo. Dos compañeros de Elche y una compañera de Sagunto. En total ya han pasado más de 25 personas. Hemos creado, desde el punto de vista asistencial, una agenda mixta cardiorenal, que pasa Raquel López y María Pérez. Esto de pasar juntos dos especialistas es un poco controvertido. Yo creo que en general no me parece una gran idea para muchos pacientes, pero ahí sí que hay un grupo de pacientes especiales que sí que vale la pena que lo pasen conjuntamente. Aparte están las agendas habituales que tenemos en cardiología de pacientes con problemas renales, que tienen también de 16 peritoneal, y otro tipo de agendas que compartimos de alguna forma, aunque muchas veces es más cuando nos reunimos vemos los problemas que tienen. Hemos continuado con nuestras reuniones periódicas. Nos reunimos cada mes, mes y medio, vemos los problemas que tenemos. Normalmente nos reunimos, bueno, siempre los intensivistas, los anestesiólogos, nefrólogos y cardiólogos. Otra novedad que estábamos un poco en el aire diciendo ya varios años era incluir también a los nefrólogos pediatras, ¿por qué pediátricos? Porque, bueno, también los niños se pueden beneficiar de este enfoque multidisciplinar, ¿por qué no? Total, que Joan Pacheco también tiene una sesión, hoy en día la va a dar dentro de una mesa de estas. Gracias. Quiero dar también las gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología y Nefrología, porque nos han dado los avales y la Secretaría Técnica, con Ana Brú, que siempre la verdad es que cuando le preguntas un consejo siempre te lo da y siempre acierta, o sea que muy bien. Por supuesto, es difícil organizar cosas que lleven, que haya que conseguir presupuesto, si no ayudan las empresas farmacéuticas, y bueno, pues siempre nos ayudan en todo. Este año han sido seis, AstraZeneca, Astelas, Merced, Bifor, Peringer y Bayer, y gracias a ellos, como decíamos, podían obtener el suficiente presupuesto como para poder hacer el catering y otras cosas. También quiero agradecer a Rocío, la atención a la ciudadanía, no sé si ella está por aquí, pero también ella nos ayuda en todo, da gusto a una mujer tan experta, y bueno, también al equipo audiovisual, y bueno, pues yo ya no tengo más que decir, cedo la palabra a Pilar, luego Luis Martínez, y luego Julio, que inaugurará el acto. Pues Pilar, cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos todos. Luis ha hecho un resumen excelente de todas las actividades del grupo, y la verdad te das cuenta que aunque parezca que se hace poco y es muy paso a paso, pues se van consiguiendo cosas y vamos haciendo actividades muy interesantes. Dentro de todo lo que hacemos, la verdad es que esta jornada le tenemos especial cariño y pensamos que es muy importante esa tercera jornada y esperamos que se convierta como en un clásico, que incluso cuando los cuatro de aquí ya nos hayamos jubilado, pues continúe y la jornada cardiorrenal de la ciudad de Valencia que se haga en el Hospital La Fe, pues sea de renombre. En definitiva, pues el valor de esta jornada no es otro también que el mostrar la interdisciplinariedad que hemos de tener en el manejo del paciente con enfermedad cardíaca y renal. En realidad ya no estamos hablando tanto de un síndrome cardiorrenal, sino como un continuo de trastorno cardiovascular, renal y metabólico. Entonces, tenemos que hablar el mismo lenguaje y enriquecernos todos de la visión del compañero. En este sentido, pues el formato de la reunión con presentaciones cortas y muy concisas, pues creo que a todos nos ayuda a ver la perspectiva de la otra especialidad o de lo que no sabemos tanto, pero quedarnos con los conceptos fundamentales. Yo he disfrutado mucho en las anteriores ediciones y espero que, vamos, bueno, estoy segura de que en esta edición, pues temas nuevos, diferentes, otras perspectivas iban a resultar también del agrado y del beneficio para todos. Y sin más, muchas gracias de nuevo y cedo la palabra al doctor Luis Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Daros también la bienvenida a esta tercera jornada de innovación cardiorrenal, que, como decía Pilar, pues se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Es la tercera edición y, la verdad, siempre con un éxito extraordinario. Como sabéis, estas jornadas tienen como objetivo revisar los aspectos más relevantes del manejo en la gestión del paciente con insuficiencia cardíaca y con marcado deterioro de la función renal. Sabéis que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con gran impacto epidemiológico y una alta complejidad clínica, lo que lo convierte en, probablemente, uno de los mayores desafíos organizativos y económicos en términos de gestión sanitaria. Sabéis que la insuficiencia cardíaca también es la vía final de la mayor parte de las cardiopatías y que, con la mejor en el tratamiento de todas ellas, especialmente de la cardiopatía isquémica, y también con el aumento en la esperanza de la vida en general, estas circunstancias han hecho que la incidencia y prevalencia de la insuficiencia cardíaca hayan aumentado de una forma exponencial, hasta el punto que, en la actualidad, prácticamente hasta el 10% de la población mayor de 70 años tiene exportadora del síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Sabemos también que, a pesar de los avances en el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, la insuficiencia cardíaca es una de las causas más importantes de hospitalización, en concreto es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Sabemos que tiene una gran mortalidad, fijaros, 50% de mortalidad a los 5 años del diagnóstico, y que, además, genera un coste sanitario extraordinario, fundamentalmente a expensas de los reingresos. Por tanto, es prioritario implementar estructuras de gestión sólidas que aborden de una forma consistente cada uno de los puntos del proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca y, por ello, se han desarrollado en los últimos 10-15 años la gran cantidad de unidades de insuficiencia cardíaca a todos los niveles, desde especializada a avanzada. Por otro lado, la enfermedad renal es una de las comorbilidades más frecuentes en nuestros pacientes, de tal forma que aproximadamente la mitad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca crónica tienen algún deterioro de la función renal. Sabemos que esa disfunción renal se asocia a un peor pronóstico y, además, yo creo que es lo más importante, genera una gran incertidumbre respecto a la monitorización de los pacientes y al abordaje terapéutico. ¿Qué tratamientos debemos dar, podemos dar y a qué dosis? Otro dato a considerar es que el paciente con enfermedad renal crónica avanzada ha sido tradicionalmente excluido de los grandes ensayos en insuficiencia cardíaca. Por tanto, carecemos de esa evidencia científica sólida que respalde estos tratamientos que han mostrado beneficio pronóstico en los pacientes sin enfermedad renal. Por otro lado, la dificultad, y este es un punto, como digo, que creo que es muy relevante, la dificultad en la correcta interpretación de las fluctuaciones de la función renal constituye un obstáculo, un obstáculo esencial en el manejo de nuestros pacientes. Por una parte, para conseguir la adecuada descongestión del paciente que ha ingresado por descompensación de insuficiencia cardíaca, sabemos que es fundamental lograr la uvolemia antes del alta para evitar el reingreso, ya digo, para optimizar el grado de descongestión y además para optimizar el tratamiento de esos fármacos que han demostrado beneficio pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo con facción de acción reducida. De este modo, las unidades cardio-renales tan de moda en los últimos años han surgido como unidades integradoras, multidisciplines, que pretenden vehiculizar tanto asistencia, docencia como investigación de este amplio espectro de pacientes, con el objetivo fundamental de reducir ingresos hospitalarios, prevenir ingresos hospitalarios, reducir a medida de lo posible la mortalidad, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y todo esto para enfatizar la importancia de las unidades cardio-renales en la gestión de nuestros pacientes, que constituye realmente el foco de esta jornada. Yo creo que el programa es muy completo, con la participación de expertos reconocidos en todos los ámbitos asistenciales del manejo del paciente cardio-renal. Y nada más, felicitar, como todos los años, al comité organizador por esta iniciativa, que se debe mantener en el tiempo. Y daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo y espero que será una reunión que será muy útil para mejorar nuestra práctica asistencial. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera jornada de innovación cardio-renal avanzada. Y en esta ocasión también, como nos han comentado, la séptima de enfermería de insuficiencia cardíaca de la Comunidad Valenciana. Ya hemos situado un poco la magnitud del problema, nos lo ha comentado Luis. Yo recalcaría que, efectivamente, más de un 10% de la población de más de 70 años tiene una insuficiencia cardíaca y aproximadamente un 40% de esta población tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Ya desde el año 2008, el doctor Claudio Ronco definió perfectamente lo que era el síndrome cardio-renal y los cinco tipos, en función de qué órgano iniciaba y qué órgano sufría las consecuencias. Todo ello, desde entonces, nos ha llevado a la necesidad de un abordaje conjunto destinado a una asistención integral de estos pacientes. Aquí en España, yo creo que a partir del año 2020, empiezan a crearse sucesivas unidades cardio-renales. Yo creo que, en ese sentido, el Hospital La Fe fue un poco pionero, porque tengo un protocolo del año 2015 del tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con diálisis peritoneal. No digo que sea una unidad cardio-renal, pero desde luego fue el embrión de que luego sería la unidad cardio-renal. De hecho, se presentó en diciembre de 2019, con fotografía incluida, que ha quedado para el recuerdo, pero yo creo que hay un dato muy importante, una fecha, que fue en julio de 2022. Se presentó el plan estratégico de la unidad cardio-renal avanzada del hospital. Este plan, muy bien elaborado, con muchas líneas de actuación, con muchos retos que quedaban pendientes, yo los he leído varias veces, voy a comentar dos, que son los que más me gustan, no porque sean los más importantes, pero sí los que más me gustan. Hay uno en concreto, que es el promover el diagnóstico codificado del síndrome cardio-renal en la gestión administrativa y hospitalaria. Hemos tenido la inmensa suerte que, desde hace tres años, ha cambiado el sistema de clasificación internacional de enfermedades. Si recordáis, teníamos la novena edición, modificación clínica, y ahora hemos pasado a la décima edición. Pues bien, afortunadamente, en este sistema de clasificación de enfermedades, viene perfectamente contemplado con un código esta asociación cardio-renal. De hecho, hay un código que es el I13.0, que es enfermedad cardíaca y enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, estadios 1 a 4. Y hay otro que es el I13.2, que es lo mismo, pero además es estadio 5 de insuficiencia renal. El otro de los retos es promover la existencia y utilización de los GRDs cardíacos y renales combinados. Aquí tengo que decir que no hemos tenido tanta suerte. Desgraciadamente, seguimos teniendo nuestros dos GRDs. El sistema GRD es un sistema agrupador de episodios de hospitalización. Tenemos el GRD 194, que es insuficiencia cardíaca, y el GRD 470, que es insuficiencia renal. No tenemos ninguno que los combine. Me he revisado un poco los GRDs del Sistema Nacional de Salud en el año 2022. Y fijaros que a este GRD, al 194, se asignaron 113.600 episodios de hospitalización, insuficiencia cardíaca. Claro, cuando, si echamos la cuenta con ese 40% que dice que tienen estos pacientes, pues nos sale casi 45.000 pacientes que tienen también síndrome cardiorrenal. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de todas estas unidades, de todos estos retos. Hace también unos meses, recientemente, se acaba de publicar un procedimiento de certificación de unidades cardiorrenales. Una cosa muy interesante para aquellos centros que quieran certificarse. Estas jornadas, lógicamente, van en esa línea de asegurar la calidad y el manejo de estos pacientes complejos. De hecho, en una de las últimas bloques está la investigación en el área científica cardiorrenal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va deis? Pues espero que siempre hacia mejor. Como parece que soy yo el más decano que viene de canas, pues tengo que inaugurar la jornada. Declaro esta tercera jornada de innovación cardiorrenal abierta. Espero que sea provechosa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir iniciando. A ver la primera mesa. Creo que Amparo Valls, que está visto por aquí, la modera. Ahora, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, también agradecer la invitación a moderar esta mesa y agradecer tanto a Luis Salmenar como a la organización, la Asociación Valenciana de Cardiología y a la industria farmacéutica, que sin ellos, pues estos cursos, estas reuniones no serían posibles. Y tengo el honor de moderar una mesa titulada Nefroprotección y síndrome cardiorrenal en situaciones especiales. Vamos a abordar, se van a abordar distintos temas. La verdad es que son diversos, pero todos centrados en el síndrome cardiorrenal. Vamos a pasar de un escenario de enfermo más crónico, ambulatorio, en el que vamos a revisar la evidencia con los fármacos para insuficiencia cardíaca y para que son nefroprotectores. Y después nos iremos hacia un entorno de paciente más crítico, posoperatorio de cirugía cardíaca y paciente con shock cardiogénico. Y, por último, la última mesa consistirá en un escenario totalmente diferente, que es el escenario de los niños. El síndrome cardiorrenal en niños, pues también existe. Yo, la verdad, es que soy bastante ignorante en el asunto, pero espero aprender. Cada ponencia se costará de diez minutos y, después de cada ponencia, tendremos cinco minutos de discusión y de preguntas. Entonces, en primer lugar, la primera mesa, el doctor Alfonso Valle, jefe de servicio del Hospital Marina Alta de Edenia, nos va a hablar sobre estrategias farmacológicas y fármacos nefroprotectores. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenos agradecimientos, que voy a rellenarlo por cuestión de tiempo, porque en los diez minutos estoy bajo menos de la movilidad. O sea que vamos a ello. Y esto, como un reto, no hablan de todas las novedades que tenemos de fármacos nefroprotectores de este tipo, pero bueno, vamos a intentarlo. Realmente, si hay un cardiólogo, hablando de los que hay de nefroprotectores, podría venir claramente un nefro, pero fijaros un poco como punta de lanza. Bueno, estas son las publicaciones que ha habido en el Congreso Europeo de Cadeocia sobre nefroprotectores. Claro, si hay cinco, seis, siete publicaciones de alto impacto sobre este tema en un Congreso de Cadeocia. Pero al final, como decían antes en la introducción, pacientes de granos, pacientes de la clave, los diferentes registros, son pacientes que presentan múltiples comorbilidades, ¿no? Y muchos de ellos tienen insuficiencia cardíaca, diabetes y enfermedad renal. Y normalmente ese paciente de más riesgo, justamente, es el que peor tratamos. No solamente en los registros, sino en la vida real. Esto es población norteamericana, que sabéis que miden casi todo. Fijaros como el 4% de la población tiene ese síndrome cardiorreno metabólico. ¿Y cómo podemos, a día de hoy, proteger el riñón? Pues con cuatro pilares. Hacemos la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, ¿no? YECARA2, que no voy a hablar de ellos por cuestión de tiempo, YSLGT2, GLP1 y antagonista mineral corticoide. Y esto yo creo que es la idea clave, ¿no? Si comenzamos con los YSLGT2, ya parece algo de antaño, pero no deja de ser una evidencia relativamente reciente. O sea, acordémonos los tres estudios en pacientes con enfermedad renal, CRIDENS, DAPA-CKD, EMPA-KIN, diferentes poblaciones de pacientes con mala función renal y con grado elevado de aguminuria. Y cómo, en los tres estudios, demuestra esa reducción del endpoint renal. Es verdad que en cada uno de los estudios es definido de una manera. Y no solamente son fármacos que funcionan en ese paciente con lefropatía diabética, sino en diferentes etiologías de la enfermedad renal, vemos que tienen datos consistentes, ¿no? Además, sabemos que los YSLGT2 sin insuficiencia cardíaca son fármacos facilitadores del resto del tratamiento. Bueno, lo mismo nos ocurre en pacientes con enfermedad renal. Vemos cómo la probabilidad de interrumpir un IECA o un ARA2 en pacientes del CRIDENS o de DAPA-CKD se reduce, ¿no? Seguramente por ese efecto a nivel de la hiperpotasemia o la mejoría de la tensión arterial. Y una cosa que se va a repetir en los diferentes grupos de fármacos es esto. Es decir, el efecto de los YSLGT2, en este caso, depende que mi paciente lleve, por ejemplo, GLP-1 o no lleve GLP-1. No. El beneficio, son beneficios añadidos de cada una de las moléculas porque al final estamos hablando de mecanismos diferentes a nivel de fisiopatología. Pasamos al segundo pilar, GLP-1, ¿no? Tenemos los estudios clásicos, ¿no? Con los primeros, el líder, el sustain, el rewind, etcétera, etcétera, donde ya se veía que había una protección a nivel renal, que había una reducción de la albuminuria, que había una reducción en la caída de ese filtrado. Es verdad que cada población de paciente de estos estudios son diferentes. El rewind eran pacientes de bajo riesgo, el sustain pacientes de alto riesgo a nivel renal. Pero aquí hay un Genshengen, un cambio enorme con la publicación del estudio FLOW, con semaglutide, pacientes con diabetes y con enfermedad renal con estas características, ¿no? Filtrados entre 50 y 75, con albuminuria entre 300 y 5.000, o filtrados más bajitos, entre 25 y 50, y albuminuria entre 100 a 1.000. El objetivo primario de este estudio es un objetivo potente, fijémonos, la caída del filtrado renal, que el filtrado caiga por debajo de 15, el inicio de diálisis, muerte causa renal o muerte cardiovascular. ¿De qué pacientes estamos hablando? Pues fijémonos que la mayor parte, el 68%, son pacientes de alto riesgo, ¿no? Está en esta tabla de cádigo, con grados de albuminuria elevados. Y lo podemos ver muy fácil en lo que es la mortalidad por 1.000 pacientes y año en el grupo placebo, ¿no? Fijaros, el FLOW está en 66, frente a otros estudios donde esa mortalidad era más baja. Es decir, son pacientes, efectivamente, de alto riesgo renal y cardiovascular. ¿Qué implica añadirse maglutide en este paciente diabético con una enfermedad renal? Bueno, lo que ya conocemos, cómo se cumplía el objetivo primario, con una reducción del 24% y una reducción del 20% en la muerte por cualquier causa. Es decir, GLP-1, semaglutide en este caso, es claramente beneficioso y mejora el pronóstico de los pacientes con estas características. Y nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Esto depende, por ejemplo, del tratamiento de base? ¿Que lleve ISLGT2 o no lleve ISLGT2? Pues no, lo mismo que nos ocurría en el pilar anterior. Cuando analizamos en este metaanálisis de manera conjunta los diferentes GLP-1, vemos como para lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el MEIS, infarto, stroke, muerte cardiovascular o esa caída en el filtrado, va a ser independiente de si lleva ISLGT2 de base o no lo lleva. Bueno, con esto, los nefrólogos, evidentemente, yo creo que tienen que estar muy contentos, ¿no? Tenemos dos fármacos súper potentes con resultados efectivos, pero, pese a todo, siempre, como la cardiopatía isquémica, o la insuficiencia cardíaca, nos queda un riesgo residual. Bueno, pues no se terminan las novedades aquí. Todavía tenemos algo más, la más reciente, que son los antagonistas mineral corticoide no esteroideo, como es la finirona, ¿no? Que, digamos, es ampliamente selectivo sobre el receptor y que actúa, pues donde actúan este tipo de moléculas, a nivel de la inflamación, a nivel de la fibrosis y el efecto hemodinámico que tienen. No voy a hablar de Fígaro y Fidelio, que quizás son ya estudios más conocidos, pero sí que un poco del pooled analysis, ¿no?, del Fidelity, que sumaba 13.000 pacientes con estas condiciones en cuanto a filtrado y grado de albuminuria en pacientes con diabetes. Rápidamente, acordémonos, Fidelio, el endpoint primario es un endpoint renal y Fígaro es un endpoint cardiovascular. Y los endpoints secundarios simplemente los cruzan de un estudio con el otro. Y el Fidelity, como podemos ver, analiza el componente cardiovascular y el componente renal definido de esa manera, de la caída del 57%, de manera sostenida, muerte renal, entrada en diálisis. ¿Qué pasa en este paciente al que yo le añado finirona? Bueno, que el objetivo cardiovascular se cumple ampliamente, principalmente a expensas de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también hay un beneficio en lo que es el endpoint a nivel renal, en lentezco, la progresión en esa caída del filtrado. Si nos centramos un poco en la parte cardio de este paciente con enfermedad renal, vemos que hay una reducción del 22% en lo que es la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y de un 17% en lo que es la muerte cardiovascular o primera hospitalización por IC. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta de los grupos previos. Oye, ¿cambia mis resultados cardiovasculares, mis resultados en la hospitalización por insuficiencia cardíaca si llevan fármacos tan potentes y con el beneficio que han demostrado como son los ISLGT2 y los GLP1? Bueno, pues ya podéis ver que no, que es algo consistente el beneficio. Es decir, estamos añadiendo beneficio a nuestros pacientes cada vez que sumamos una clase terapéutica. Y este ejemplo yo creo que es muy gráfico. Es un estudio relativamente pequeñito en el que comparan cómo reduzco albuminuria, cómo reduzco la caída del filtrado en un paciente al que solo le pongo FINE, a un paciente al que le pongo DAPA y a un paciente al que le pongo los dos fármacos o las dos vías. Y podemos ver cómo la reducción de la albuminuria cambia sustancialmente cuando utilizamos DAPA con FINE neurona y cómo la caída, el enlentecimiento, en la caída del filtrado también. Efectivamente, con FINE todavía nos faltan datos, nos faltan estudios, nos faltan sobre todo en ese paciente con enfermedad renal no diabética. Bueno, pues esperaremos los resultados que están por llegar. Y es verdad que el painline de ensayos clínicos que tenemos con FINE, pues realmente, bueno, pues es muy prometedor. Sabemos que ahora a final de agosto en Londres presentaron el FINEARS pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada. Y va a hacer una pequeña cuña renal de este paciente que también vemos de manera diaria. El FINEARS un poco por encima podemos ver cómo son pacientes con fracción de adicción del 50% de media y cómo tenemos unos filtrados por debajo de 60 mililitros en casi la mitad de los pacientes y un 40% de los pacientes son diabéticos. Si recordamos la clasificación de riesgo, aquí tenemos pacientes de riesgo bajo o riesgo moderado. ¿Y qué es lo que demostraba? Bueno, que en ese paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada, que como veis, la mitad de los pacientes ya tenían enfermedad renal, también reduzco la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca y muy especialmente lo que era la parte de los ingresos por IC. A nivel renal, claro, pacientes de bajo riesgo, poco tiempo de seguimiento, evidentemente aquí no había diferencias. Si yo junto los pacientes que tenemos de los estudios renales de Fígaro y Fidelio con el FINEARS, pues aquí sí que podemos ver que sí hay una reducción de ese empuente renal de un 20%. Cuanto más aumento el riesgo a nivel renal, más eventos, evidentemente, voy a prevenir a este nivel. Y para terminar, en el último minuto, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en insuficiencia cardíaca lo tenemos claro que tenemos que sumar fármacos para ampliar el beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no es que uso un pilar o dos o tres, sino que uso todo, ¿no? Hay un metaanálisis muy bonito que nos dice que versus el tratamiento convencional con IECA o ARA2, si yo uso la triple terapia en pacientes con enfermedad renal diabética con albuminuria, tengo una reducción absoluta de riesgo a tres años del 4,4%. Es decir, tengo que tratar 23 pacientes para no tener un mes, para que el paciente no se muera, no tenga un infarto, no tenga un ictus. ¿Cuánto consigo yo reducir o enlentecer la insuficiencia cardíaca? 3,2 años utilizando esa cuádruple terapia versus el tratamiento convencional. ¿Y cuánto enlentezco yo la entrada en mi paciente en diálisis con lo que esto supone? 5,5 años. Hacer las cosas bien con la cuádruple terapia versus el tratamiento convencional. Yo creo que esta diapositiva resume muy bien el ventanálisis y el beneficio que le tenemos que aportar a nuestros pacientes con la evidencia que tenemos a día de hoy. Por tanto, y como conclusión, yo creo que todos tenemos que tener claro que esto ha cambiado y que realmente todos tenemos que llevar aquí la misma camiseta de la cuádruple terapia de la protección a nivel renal. Y esto, aquí no vale esta palabra española, me gusta mucho la procrastinación, es decir, esto no lo podemos dejar para mañana, bueno, ya me lo pensaré, ya a la próxima visita le pongo otro tratamiento, no, es decir, yo creo que esto tenemos que empezar a pensar como una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida y utilizar los cuatro fármacos de la manera más precoz para, bueno, conseguir modificar la evolución de la enfermedad y mejorar el pronóstico a los pacientes con enfermedad renal y con insuficiencia cardíaca y con alto riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, te has teñido bien al tiempo, pero no me he traído. Y bueno, ¿hay alguna pregunta de la audiencia al doctor Valle? Doctor Almenar. Es muy sencilla para ti, pero, bueno, tenía varias, pero voy a hacerte una solo para no pasar algo del tiempo. Primero, felicitarte, la verdad es que le ha gustado oírte hablar y a la mesa a todos, seguro, pero el papel de la inteligencia artificial en este mundo, tú que has tan puesto en todo esto, ¿esto lo has recapacitado? ¿Has pensado? Cuéntanos, ilústranos sobre este tema. Bueno, yo creo que esto daría para otra charla, Yo creo que también hay ya incluso experiencia, es decir, yo creo que el tema de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, nos tiene que servir para no llegar a ese paciente con enfermedad renal avanzada o inspección de cárdica, es decir, para una identificación precoz. Esto que hacemos, me voy a mirar la analítica, a ver si tiene algún minuria, entonces, es decir, esto lo tiene que hacer la máquina y esto lo tiene que hacer a nivel poblacional y la detección y el screening a nivel poblacional a día de hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos realmente es fácil. Quizás tengamos la traba legal, administrativa, etcétera, pero esto es algo que se va a acabar imponiendo seguro, sobre todo yo creo la detección precoz para poder aportar el beneficio a los pacientes mucho antes que lo estamos haciendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Alfonso, yo quería preguntarte, vamos a ver, te llega un paciente obeso con insuficiencia renal, con un filtrado, pongámosles 50, insuficiencia cardíaca, febi preservada, ¿por dónde empezamos? Solo lleva diuréticos, te llega la consulta, todo a la vez, una cosa detrás de otra, ¿cómo lo harías? Bueno, si no tuviéramos ningún tipo de traba administrativa, volvemos otra vez al mismo tiempo, al mismo tema, es decir, paciente obeso y insuficiencia cardíaca, febi preservada, evidentemente un GLP-1 debería llevar y si encima tengo un filtrado reducido, está claro que es un fármaco que me va a atacar todas las llenas. Por otra parte, si es un paciente a día de hoy vamos a poner diabético y con albuminuria, claramente tiene un lugar fin y en honor, ¿no? Es verdad que el Fainast tiene unos resultados muy positivos en fracción de adhesión preservada, que sería este paciente, pero bueno, a día de hoy todavía no tenemos la indicación aprobada, pero realmente es un paciente que, además son fármacos que no me van a tocar mucho la atención, que normalmente suele ser la limitación, pues seguramente si pudiéramos y en el mundo ideal le añadirías el GLP-1 y la FINE y por supuesto un ISLGT2 en un patente en fracción de adhesión preservada, sí. Y quizás también un toque de atención para los cardiólogos que a veces se nos olvida pedir la microalbuminuria, ¿no? Sí, yo esto me acuerdo siempre, cuento lo mismo y seguro que algunos me habéis oído de una charla, al principio cuando empezamos a hacer este tipo de charlas nefrocardio-endocrino, que en la charla estaba yo, el nefrólogo dijo cuando veis una analítica de sangre sin orina siempre hay un cardiólogo detrás y yo dije joder, que sobrao, ¿no? Y dices, es verdad, o sea, la luminuria tenemos que pedir como pedimos un LDL, como pedimos una glicada, ¿no? por ser el marcador de riesgo que es y cómo nos permite modificar la enfermedad de los pacientes con las alternativas que tenemos a día de hoy. Yo creo que esto nos puede permitir prescribir más fácilmente quizás la finerenona, ¿no? Que hoy en día en ficha técnica para insuficiencia cardíaca todavía no la tenemos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues pasamos a la siguiente charla. La doctora Paula Carmona, miembro del servicio de anestesia y reanimación de este hospital, del hospital La Fe, nos va a hablar sobre el paciente intervenido de cirugía cardíaca y síndrome cardiorrenal. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos y el tema que me han propuesto los organizadores que aborde es precisamente cómo vamos a manejar el paciente cardiorrenal en un contexto perioperatorio. Sin embargo, el perfil de pacientes que nosotros atendemos y que se someten a cirugía cardíaca es muy variado, desde que ya viene con un diagnóstico previo al que no tiene ningún diagnóstico cardiorrenal fusionado y aparentemente viene para intervenirse exclusivamente de su patología cardiovascular. Sin embargo, durante el perioperatorio, especialmente durante la cirugía, todos esos mecanismos de descompensación que todos vosotros conocéis también o mejor que yo de descompensación cardiorrenal, ocurren sumados a factores agravantes como son todos los relacionados con la cirugía cardíaca, especialmente con la circulación extracorpórea, que supone un insulto tremendo a nivel de mecanismos inflamatorios, isquemia-reperfusión, alteración de la permeabilidad, cambios bruscos de bolemia, anemización, ocurren muchísimos eventos asociados a todos los que ya conocemos neuroendocrinos y que todos sabéis, que determinan que globalmente la incidencia de insuficiencia renal, teniendo en cuenta el groso de pacientes que se someten a cirugía cardiovascular, puede llegar hasta el 30%, tanto en pacientes cardiorrenales diagnosticados como no. Es decir, nos encontramos ante una incidencia de una entidad muy relevante con un efecto y un impacto pronóstico también muy relevante. Si bien es cierto que las definiciones no son uniformes y podemos estar un poco navegando en márgenes amplios. De modo que, ¿cómo he querido abordar, teniendo en cuenta estas premisas, esta sesión? Pues realmente basándome en las actualizaciones que yo considero novedosas, que han podido ir transmitiéndonos en la literatura y en la práctica habitual en estos pacientes, globalmente hablando de ellos, y se basan en lo siguiente. Novedades de diagnóstico bioquímico, mis compañeros lo van a abordar en sesiones posteriores. En las novedades tanto en la profilaxis como en el tratamiento farmacológico, en esa fase aguda de descompensación postquirúrgica, como y fundamentalmente por las novedades en la monitorización y en la optimización hemodinámica. Porque, como todos sabéis, hay factores intrínsecos que no vamos a poder modificar la agresión quirúrgica, todos los cambios que vamos a tener durante la cirugía, los fármacos tóxicos que tienen un impacto que no vamos a poder modificar. Pero sí, hay unos factores hemodinámicos muy variables, muy volubles, lo mismo que va a pasar en el shock cardiogénico, que sí que podemos filiar mejor y poder tener una cierta modificación. De modo, ¿cómo empezamos? Pues novedades de consensos de expertos publicados en el último año. Y ya me ha encantado la coletilla que han mencionado mis compañeros, la importancia de la microalbuminuria. Tampoco, si vosotros, el cardiólogo no lo prescribe, pues imaginaos un cirujano cardíaco o un anestesiólogo. ¿Cómo vamos a solicitar una microalbuminuria? Y efectivamente, es una recomendación para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca que nos permitiría ticar a ese paciente como un paciente de mayor riesgo de descompensación. Por supuesto, el ayuno, porque ahora vamos a hablar mucho de optimización hemodinámica, pues que los pacientes vayan lo menos deshidratados posibles es también una recomendación y son aspectos que quizá tenemos que mejorar como grupos de trabajo. Durante muchos años he intentado identificar fármacos protectores de los pacientes quirúrgicos, tanto con afectación renal previa como no, que protejan a ese riñón de todo este impacto global que, como os digo, ocurre durante la cirugía, que es tremendamente agudo. Y realmente hasta la fecha no ha habido nada relevante, hasta hace escasamente unos meses, en el que un estudio randomizado realmente de más de 3.500 pacientes, multicéntrico, bueno, pues aparentemente con una metodología realmente muy buena, pues detectaron que la administración de un compuesto de mezcla de aminoácidos podría tener un efecto protector en esos pacientes administrados durante 72 horas. Y la incidencia de fallo renal agudo, de hecho, se redujo de un 31% a un 26%. Realmente, esto por ahora no forma parte de nuestra práctica habitual. Imagino que necesitamos más grupos de trabajo que validen estos resultados, pero realmente resulta prometedor. El mecanismo que se mejora el flujo, la perfusión, recluta, reserva, reserva funcional renal que pudiera ayudar a sobrellevar todo este impacto quirúrgico, desde luego está por ver. Con respecto a cómo ayudar a la detección de todas esas variables hemodinámicas que pueden estar impactando negativamente en la función renal, pues tenemos dos aspectos relevantes. Durante años y de forma clásica nos hemos centrado en el aspecto anterógrado, anterógrado referido como a optimizar muy bien la presión, la perfusión, el gasto cardíaco, intentar optimizar siempre la precarga, es la primera recomendación que nos hace la Cádigo para el paciente con insuficiencia renal aguda en un contexto operatorio y como novedad se ha incorporado a nuestra práctica habitual la conciencia de que no solo tenemos un sistema arterial sino que tenemos un sistema venoso que juega un papel fundamental a todos los niveles, pero especialmente en la protección renal, en cómo podemos proteger y evitar el daño a nivel de órganos esplácnicos, como digo, especialmente el riñón. Y en ese sentido la evaluación del sistema venoso mediante la evaluación de todos los flujos esplácnicos que vamos a ver en la siguiente charla con el VEXUS sumado a una evaluación mucho más minuciosa del ventrículo derecho nos trae un concepto dinámico a nosotros que es el concepto de tolerancia a fluidos. Cuando nosotros valoramos un paciente con riesgo de deterioro renal lo que queremos es saber que no le falta precarga y que todo aquello que yo pongo para ayudar a optimizar esa presión de perfusión no le está causando más daño. Y eso tiene una relevancia en el mundo de críticos donde pasan tantas cosas de golpe, el paciente se desangra, luego se tapona, hace un fallo de derecho transitorio, tiene el pecho abierto, luego hace una hipoxemia. Toda esa evaluación de cómo está a nivel de precarga y a nivel de congestión tiene una relevancia muy importante. Y del mismo grupo de autores, como dirían los cinéfilos, del mismo grupo de autores que inventaron el Vexus y que está incorporado a nuestra práctica habitual, nos traen un concepto dinámico tremendamente novedoso que a mí me ha gustado muchísimo y que lo traigo porque forma parte de nuestra práctica habitual a pie de cama. Esto es fisiología aplicada a nuestro pie de cama de reanimadores, resucitadores, intensivistas y es la aplicación o, mejor dicho, la identificación exacta a pie de cama de en qué parte de la curva de Frank Starling se encuentra ese paciente para que yo pueda con mucha más seguridad y asertividad saber que el manejo de inotrópicos está más indicado, que el riesgo de administración de fluidos y de sobrecargas hídricas puede ser más perjudicial. ¿Y cómo lo han hecho estos autores? Estos autores lo que han hecho ha sido redefinir esas curvas de Frank Starling midiendo el gasto cardíaco por ecografía porque es lo que tenemos un poquito a pie de cama nosotros y en el eje de abscisas parámetros de congestión sistémica, fundamentalmente el VEXUS, del cual hablaremos más en profundidad. de esa forma nos permiten definir cuatro fenotipos de pacientes cuatro grupos de pacientes como los veis marcados donde ellos han explorado qué grado de mejoría tiene ese paciente cuando administro volumen, es decir, es respondedor a volumen o por el contrario tiene ya signos de congestión y no va a responder a volumen y este concepto que como veis en función de en qué cuadrante me encuentro para nosotros a pie de cama es tremendamente útil para saber qué paciente se beneficia de más sinotrópico a pesar de que macroscópicamente nosotros veamos un corazón incluso normal de aquella manera que en el posoperatorio siempre es de aquella manera qué paciente se beneficia de una terapia de congestiva mucho más agresiva o qué paciente todavía todavía a pesar de que puede ser parcialmente congestivo se puede beneficiar de bulemia porque aquí incluimos el aspecto de respuesta positiva a fluidos mediante el fluid challenge lo que nosotros llamamos medidas dinámicas es decir elevación de las piernas la elevación pasiva de las piernas un fluid challenge nos permitiría identificar no sólo en qué parte en qué cuadrante fisiológico se encuentra ese paciente y esto habla a pie de cama del paciente operado esta mañana nosotros lo podemos hacer para ver cómo lo optimizamos sino cómo va a responder y si yo puedo colocarlo y saber en qué parte en qué tipo de curva de Frank Starling se encuentra y esto que es fisiología pública fisiología aplicada a nuestro día a día tiene una relevancia tremenda en todos los estudios observacionales y este es precisamente el estudio VEXUS inicial donde lo que hacían era identificar cómo se comportaba la refunción renal en el posoperatorio de cirugía cardíaca cuando esos pacientes tenían ya una afectación por de todos los flujos venosos mediante el VEXUS y un VEXUS patológico en el posoperatorio de cirugía cardíaca tanto paciente renal no crónico no crónico sino ese subclínico no del todo filiado tiene un impacto con una incidencia de insuficiencia renal seis veces más que un paciente que no tiene un VEXUS patológico de modo que identificar a los pacientes y realizar una resucitación guiada sabiendo dónde nos encontramos y minimizando los riesgos es fundamental en general pero para el riñón mucho más y como novedades en el tratamiento qué puedo yo aportar y después de la charla del doctor Valle pues bien poco pero sí unas pequeñas consideraciones en la fase aguda nuestra del perioperatorio más inmediato pues la prioridad por supuesto será el manejo de la bulemia eso va a colación de todo lo que ya os estoy contando tanto en la optimización como en la identificación de la congestión a veces tenemos congestiones como este muñeco síndrome de sobrecarga de fluidos tened en cuenta que nosotros no solo es el daño que hacemos con el volumen es la patología intrínseca como decíamos de la lesión endotelial que produce esa alteración de la permeabilidad tan grande todo lo que podamos hacer que minimice riesgos va a ser favorable pero no olvidemos la optimización de inotrópicos y vasopresores eso nos va a ayudar saber en qué cuadrante se encuentra nuestro paciente para saber que si está en un bajo gasto aunque ya esté muy congestivo probablemente tenga margen de optimización con inotrópicos con vasodilatadores pulmonares si procede es decir mucho más amplio y con respecto a novedades en el tratamiento como decía pues tenemos bien poco pero sí me voy a unir al mensaje que ha lanzado el doctor Valle en el sentido de que probablemente incluso en la fase aguda de nuestros pacientes de descompensación tenemos que evitar esa mentalidad centrada solo en el diurético que nosotros somos muy ocho de eso y todavía pecamos y lo que nos importan es el diurético y la de congestión pero también tenemos que empezar a incorporar lo más precozmente posible los cuatro grandes fármacos que ya ha mencionado el doctor el doctor Valle porque nos va a modificar toda esa respuesta neuroendocrina que está alterada en la fase crónica pero también en la fase aguda no puede aportar bibliografía porque no la hay de si es más precoz introducir los mineralocorticoides antes los ICGLT2 no hay literatura al respecto pero sí que hay un cambio de corriente que nos dice que probablemente tenemos que ser los reanimadores intensivistas un poquito más precoces en la incorporación de estos de estos fármacos y por último ya termino la siguiente pregunta que yo me planteo es vale tengo un paciente totalmente descompensado está saliendo de su insuficiencia renal en el contexto perioperatorio pero yo tengo algún marcador algún parámetro terapéutico que me ayude a guiar esta de congestión o me guío solo del edema que veo o que no veo a día de hoy no lo sabemos no hay ningún estudio en el posoperatorio más inmediato pero sí traigo a colación este artículo muy reciente porque es el único que he encontrado de hecho en el que sí que intentan utilizar el vexus una medida de congestión sistémica como terapia objetivo es decir yo tengo un vexus mal y quiero hago y pongo toda la terapia para mejorarlo y ver si eso tiene un impacto en la recuperación de la función renal bueno pues desgraciadamente no no lo tiene a día de hoy no demuestra que la corrección de esos de esos parámetros de congestión mejore la función renal pero sí mejora los días de ingreso los días que se tarda mejora marcadores bioquímicos como el PRO-BNP de modo que bueno está por investigar todo esto está realmente por definir qué papel ocupa en nuestra práctica habitual y termino espero haberme ajustado al tiempo con unas conclusiones sencillas y es que realmente el papel de los aminoácidos como novedad de este año como profilaxis pues está por definir quizá hay un papel necesitamos más estudios que nos lo confirmen la valoración hemodinámica exhaustiva para optimizar para evitar daño con los conceptos de respuesta fluidos y tolerancia fluidos para nosotros el paciente cardiorrenal es vital y fundamental para no hacer daño y el tratamiento multimodal y dirigido evitar la congestión y tratarla es nuestra base sin que todavía podamos tener un objetivo terapéutico validado que nos diga ahí esa es la diana que tenemos que alcanzar no lo tenemos y realmente es muy distinta mi actividad a la vuestra como cardiólogos o como nefrólogos y nosotros y seguro que los compañeros intensivistas se sienten muchas veces como el matemático de Darwin como un hombre ciego en una habitación oscura buscando el gato que no está y eso nos ha pasado durante mucho tiempo a veces no sabemos parece que son la tensión el gasto cardíaco el lactato son lo que tenemos que mirar pero no hay mucho más van saliendo muchas más cosas a pie de cama que permiten una fisiología aplicada que nos da seguridad en el tratamiento que nos da seguridad en donde enfatizar nuestra monitorización y nuestro tratamiento y yo creo que eso es muy importante muchas gracias a todos bueno muchas gracias Paula creo que ha sido muy clarificador y creo que el VEXUS realmente para los cuidados críticos ha sido una aportación fundamental y que imagino que lo utilizáis todos los días para ajustar el tratamiento de estos pacientes posoperados aparte de los métodos invasivos bueno ¿hay alguna pregunta de la audiencia? enhorabuena enhorabuena super chula la charla y un poco en relación a lo que hemos hablado antes de mirar la albuminuria mirando la orina no solo la albuminuria también el sedimento los iones en orina tienen un papel para manejar todo ese paciente crítico el sodio en orina para monitorizar los diuréticos la respuesta diurética ¿qué experiencia tienes? pues mira sí efectivamente no me daba tiempo las tengo ahí en las diapositivas porque efectivamente ese es otro de los aspectos realmente un poco novedosos con respecto a la optimización tanto de tratamiento de la adrenalin como la de congestión como la de respuesta y efectivamente lo es nosotros no lo utilizamos de rutina francamente yo creo que primero por hábito y segundo porque el porcentaje más elevado de nuestros pacientes ya vienen con terapia diurética previa ya vienen vamos yo me atrevería a decir que el 70-80% son consumidores de diuréticos de fosomida y justo en esos pacientes la respuesta la medición de ese sodio en orina está mucho más aplanada como dicen más blanc no sabes muy bien qué información te da pero ciertamente la mayor parte de la literatura de los estudios dirigidos a la optimización de los diuréticos a cuándo anticipar la ultrafiltración para detectar aquellos pacientes resistentes están encaminados efectivamente a la identificación de dosis altas y la medición de sodio en orina sí sí ciertamente por ahí va por ahí va la literatura y la práctica ¿y tenéis algún parámetro que os haga pensar hay que ultrafiltrar ya o esperáis aparte de la creatinina por supuesto la creatinina para nosotros no es un valor los compañeros de nefrólogos que sabéis que recurrimos mucho a vosotros no nuestro parámetro fundamental en la fase muy aguda hablo del paciente descompensado donde para nosotros la diuresis es el marcador trigger que activa todos estos mecanismos nos basamos por supuesto en la anuria pero también evidentemente en todos estos elementos de valoración de la congestión un paciente que para nosotros ya no es tolerante es decir que está mal no orina yo no puedo optimizar más con la bulemia porque sé que le estoy perjudicando y que no responde a diurético evidentemente ahí estaría la pregunta de la compañera ver qué margen de respuesta tenemos de refractariedad nos sirve para guiar y precipitar una ultrafiltración sí sin lugar a dudas y ellos lo saben que es que ya tiene un versus tres es que el derecho está que no sabemos y no responde nada le hemos puesto nada dos bolos sí sí nos sirve sin lugar a dudas y bueno yo creo que tú que te lo has revisado hay algún estudio que nos diga por ejemplo pacientes que llevan ISGLT2 previos que tengan un mejor pronóstico de cada cirugía yo no he encontrado nada si alguien en el auditorio ha encontrado algo o lo sabe yo no he encontrado nada tened en cuenta que el mundo de la investigación posquirúrgica es muy distinto al mundo de la investigación cardiológica entonces nosotros nos nutrimos a veces de vosotros íbamos con unos años por retraso excepto en el VEXUS tengo que decir que nació de los grupos de intensivistas que se ha ido a cardiología no lo sé no te puedo responder porque no lo sé no lo sé vale pues muchas gracias bueno pues seguimos adelante seguimos con paciente crítico el doctor Sergi Tormo miembro del servicio de medicina intensiva del hospital La Fe nos va a hablar sobre la disfunción combinada renal y cardíaca en el shock cardiogénico bueno pues gracias por la invitación y gracias por estar aquí para escucharnos se me ha encargado que hable de la disfunción combinada renal y cardíaca en el shock cardiogénico en diez minutos y bueno este va a ser el guión que voy a seguir y sin más dilación empecemos antes de hablar de shock cardiogénico y de insuficiencia renal tenemos que enmarcar de lo que estamos hablando en este sentido no vamos a definir la insuficiencia renal aguda de una manera como lo hacemos en la crónica con una cifra de creatinina sino que lo vamos a hacer de una manera dinámica y en los últimos años han aparecido diferentes aproximaciones con la intención de dar una mejor respuesta a esa insuficiencia renal aguda pongo aquí dos pero hay más y todas ellas combinan pues una elevación de la creatinina con respecto a las cifras basales junto con una diuresis junto con la aparición de oliguria la que más utilizamos a día de hoy quizá en los cuidados críticos es la escala aquí que lo que va a evaluar es la subida de creatinina si es por 1,5 si es por 2 o si es por 3 y la diuresis si tiene oliguria durante más de 6 horas más de 12 horas o más de 24 horas y estratificará a los pacientes en tres estadios 1, 2 y 3 metiendo en este estadio final en el 3 a todo paciente que entre en anuria durante más de 12 horas o si utilizamos técnicas continuas de reemplazo renal con el shock cardiogénico nos pasa un poco lo mismo hay más de 40 definiciones en los diferentes artículos y estudios publicados yo me quedo quizá con estas que son las más importantes la de la europea y la de los dos estudios más importantes sobre shock y todas más o menos dicen lo mismo vamos a definir shock cardiogénico como la presencia de una tensión arterial sistólica por debajo de 90 a pesar de haber optimizado la bulimia con un índice cardíaco por debajo de 2,2 litros por metro cuadrado y con signos de hipoperfusión y como vemos ahí la diuresis es uno de los signos de hipoperfusión que nos aparece siempre que hablamos de shock cardiogénico parece que la oliguria está dentro ya del diagnóstico de shock cardiogénico entonces mirando esto pues podríamos pensar que tiene una alta incidencia y lo cierto es que cuando vamos a los estudios no hay mucho estudio de fracaso renal en el shock cardiogénico según lo que hay publicado la incidencia se encuentra entre el 20 y 35% pero lo que sí que es constante en todas las publicaciones es que el fracaso renal agudo en el contexto de shock cardiogénico se asocia a una mayor mortalidad y a una mayor estancia hospitalaria y más aún es más grave hay mayor mortalidad cuanto más grave es el fracaso renal llegando a mortalidades superiores al 50% cuando son necesarias técnicas de reemplazo renal además parece que el shock cardiogénico pese a que es más frecuente el fracaso renal pese a que es más frecuente en hombres las mujeres presentan una mayor mortalidad y obviamente aquellos pacientes más graves aquellos shock cardiogénicos con complicaciones mecánicas presentan más riesgo de fracaso renal agudo y de hemodiélisis el problema de todos estos estudios es que cuando te vas a las fuentes utilizan definiciones muy heterogéneas tanto de fracaso renal agudo como de shock cardiogénico y no utilizan las definiciones universales que estábamos viendo probablemente la incidencia real es mucho más elevada y cuando vamos al único estudio que he encontrado que sí que utiliza la escala CADIGO y una definición universal de shock cardiogénico vemos que hasta el 50% de los pacientes presentaban insuficiencia renal en el contexto de un shock cardiogénico medido por oliguria en este estudio lo que más llama la atención es que cuando estratificamos a los pacientes por si lo habíamos diagnosticado el fracaso renal por aumento de la creatinina basal o por la presencia de oliguria vemos que el único predictor de mortalidad es el aumento de la creatinina basal la presencia de oliguria en esas primeras horas después de un shock cardiogénico no se correlacionó con la mortalidad sí que lo hizo sin embargo la presencia de anuria entendiendo menos de 0,3 mililitros por kilo y hora durante las primeras seis horas con lo cual nos haría falta revisar todos los conceptos que tenemos sobre fracaso renal y shock cardiogénico y deberíamos intentar investigar nuevos biomarcadores en este contexto ¿y por qué tiene tanta incidencia la insuficiencia en el shock cardiogénico? bueno porque tenemos múltiples mecanismos fisiopatológicos que van a actuar vamos a tener problemas de hipoperfusión que los vamos a ver pues el paciente lo encontraremos con la piel moteada con un relleno capilar en el dentecido una cocardiografía que nos muestra un gasto cardíaco bajo con un lactato elevado un ácido desimetabólico se van a unir mecanismos de congestión que ya lo han comentado el paciente entrará en el magudo de pulmón tendrá una ecopulmonar patológica presiones altas aumentará la presión intradominal tendremos un vexus alterado se nos disparará el PRO-BNP pero además vamos a tener problemas de toxicidad estos pacientes llevan fármacos que cuando el paciente esté hipotenso van a actuar en contra del paciente el uso de contrastes en el tratamiento de algunos de los problemas que nos puedan aparecer y la aparición de efectos secundarios con otros fármacos y por último vamos a tener fenómenos inflamatorios que están muy presentes en el shock cardiogénico todo paciente que nos entra en el shock cardiogénico eleva la procacitonina eleva la proteína C-reactiva la mitad hacen fiebre los leucocitosis es prevalente prácticamente al 100% y la interleuquina 6 también se dispara y esto es debido a que aparecen tanto por el problema que ha ocasionado el shock cardiogénico como por esa hipoperfusión y ese daño secundario problemas de inflamación secundaria esto lo que nos va a dar es un fenotipo nos va a dar un fenotipo principalmente congestivo principalmente hipoperfundido principalmente inflamatorio que vamos a tener que meter dentro de un estadiaje y aquí pues la SCAI nos permite estadiar a los pacientes dentro de un shock cardiogénico y los clasifica en cinco etapas tenemos una etapa A el paciente en riesgo de sufrir un shock cardiogénico es aquel paciente que ha venido con un infarto agudo extenso que ya nos viene llamado pulmón aquel paciente con una miocardiatis grave una reacudicación de una miocardiopatía pero que todavía mantiene la hemodinámica tendremos un estadio B cuando el paciente ya sufre ese primer episodio de hipotensión pero activa mecanismos endógenos y es capaz de volver a la hemodinámica normal y no se encuentra perfundido ya entraríamos en estado C cuando sus metanismos compensadores no son suficientes y hace falta que nosotros utilicemos fármacos para restaurar la perfusión y este sería el shock cardiogénico clásico si a pesar de eso el paciente se sigue teoreando entraríamos en una fase D y si el paciente se para sería un estadio E me voy a centrar sobre todo en el estadio C y en el estadio D para ver cómo podríamos mejorar el fracaso renal en estos pacientes pues mirad lo primero que tenemos que hacer y esto es obvio es cuando tenemos un paciente en shock cardiogénico restaurar la perfusión y para eso tenemos que tratar la causa del shock cardiogénico con un doble objetivo si conseguimos restaurar la perfusión conseguiremos otra vez que los riñones estén perfundidos disminuirá la congestión y además vamos a evitar ese daño secundario por inflamación que veremos en estadios tardíos y que nos va a perpetuar el fracaso renal en cuanto a la renoprotección pues es difícil hacerlo en estas situaciones porque ya a partir del estadio B todos los fármacos que tenemos para tratamiento de la insuficiencia cardíaca prácticamente no vamos a poder utilizar ninguno y los que no están contraindicados pues no tenemos todavía una evidencia científica sobre lo que podemos hacer con ellos en situaciones de hipoperfusión por supuesto lo que primero que he dicho restaurar la perfusión orgánica y aquí pues hablo un poco como comentaba Paula de la fluidoterapia guiada en aquellos fenotipos no congestivos vamos a utilizar los fluidos para reanimar al paciente pero ojo siempre con una monitorización exhaustiva del paciente idealmente con una monitorización continua del gasto cardíaco bien por onda de pulso bien por suan que nos permita una fluidoterapia guiada por objetivos el segundo pilar del tratamiento serán los fármacos y aquí tendremos vasopresores e inotropos utilizaremos como vasopresor de elección la noradrenalina y como nitropo de elección aquí en España utilizamos la dobutamina en otros países utilizan la milrinona aquí pueden pasar dos cosas que consigamos remontar al paciente y lo metamos otra vez en el estadio C en cuyo caso podríamos plantearnos pasadas 24-48 horas el uso del evosimendan un fármaco inodilatador que se ha visto que es beneficioso en el síndrome cardiorrenal tipo 1 pero si no conseguimos restaurar la situación y entramos en el estadio D lo único que podemos hacer es poner cuanto antes un dispositivo de asistencia ventricular mejor si lo ponemos en la primera hora que si lo ponemos más tardíamente tendremos más oportunidades de restaurar la función renal y de que el paciente sobreviva a esta situación la adrenalina en la vasopresina las podemos utilizar para intentar restaurar la situación hemodinámica siempre como fármacos coadyuvantes a estos que hemos comentado y por último pues me uno a lo que comentaban hay que tratar la congestión obviamente si el paciente no presenta signos congestivos hemos hablado de la furioterapia pero si presenta signos congestivos y ahora podemos medirlo a pie de cama tendremos que intentar tratarlo y la pregunta aquí hemos restaurado la perfusión estamos en un estadio B o en un estadio C y aquí como comentaban antes pues podría tener un papel el test de estrés de la furosemida que no es más que administrar un miligramo por kilo de furosemida y ver tanto la diuresis como la natriuresis es igual de importante si conseguimos diuresis y conseguimos natriuresis es muy probable que el paciente responda a la furosemida y lo que haremos será iniciar una perfusión de hasta 600 miligramos al día de furosemida a lo que le podemos añadir otros diuréticos como los ISGLT2 y aquí sí que me mojo y digo que en esta situación podemos utilizarlos hay ya bastantes datos de insuficiencia cardíaca aguda siempre que tengamos restaurada la perfusión si no hemos conseguido restaurar la perfusión y nos metemos en el estadio de aquí no podemos hacer más que técnicas continuas de reemplazo renal y yo aquí abogo por técnicas que tengan convección tal la hemofiltración o la hemodiafiltración y no utilizar la SCUF aisladamente y además en dosis más altas ¿por qué? porque se ha visto que estas técnicas con convección y a dosis altas parecen tener un efecto beneficioso sobre la mortalidad en esta situación de shock cardogénico inicial por supuesto si en cualquier momento aparecen datos que pongan en peligro la vida del paciente no una hipercaliemia o una acidez metabólica que no podemos tratar un hemagudo pulmón vital deberíamos de ir directamente a estas terapias continuas de reemplazo renal y a modo de resumen pues debemos de utilizar las definiciones universales para el fracaso renal agudo y shock cardogénico la disfunción renal y shock cardogénico es más la regla que la excepción y aquí nos hacen falta biomarcadores que nos ayuden a identificar de forma precoz este daño renal a mayor disfunción renal vemos mayor mortalidad la fisiopatología del fracaso renal agudo es compleja en el contexto de shock cardogénico y multifactorial y el tratamiento nos va a depender del fenotipo y del mecanismo fisiopatológico subyacente siendo la restauración de la perfusión la prioridad en el shock cardogénico el tratamiento el tratamiento de la congestión va a depender del estadio en el que nos encontramos y la respuesta diurética a los fármacos así que muchas gracias muchas gracias Sergi y a mí como antigua cardióloga de críticos me ha encantado tu revisión me parece muy interesante y nos has puesto al día sobre la materia ¿hay alguna pregunta que quiera la audiencia? ¿no? yo te preguntaría sobre diuréticos a ver en el shock cardogénico la furosemida en bolos o en perfusión y luego te hago la otra también seguida has hablado de que asociar ISGLT2 desde el principio nos puede ayudar en esa diuresis del paciente pero asociarías también tiacidas acetazolamida en base a los últimos estudios que hay en pacientes más estables como el Adbor o el Clorotic ¿cómo lo hacéis? a ver tengo una diapositiva que habla sobre lo que llamamos el bloqueo secuencial de la nefrona y el uso de cómo vamos a utilizar estos todos los diuréticos en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda el problema es que tenemos aquí una situación de shock cardiogénico quizá los ISGLT2 en este sentido son los fármacos que mejor se toleran hemodinámicamente no hipotensan mucho tampoco son muy diuréticos pero lo cierto es que todos los estudios que hacen en insuficiencia cardíaca aguda sistemáticamente son beneficiosos entonces pues bueno nosotros sí que lo estamos utilizando siempre que tengamos el paciente ya reanimado el uso de otros diuréticos pues yo lo hago si me aparecen complicaciones o si me aparecen efectos secundarios si me aparece una tremia pues probablemente podemos utilizar un BAPTAN si me aparece hipocaliemia podemos empezar ya con los antagonistas del receptor mineral corticoide siempre que no tengamos la función renal muy alterada si me aparece alcalosis metabólica la cetazolamida es un buen fármaco y vamos jugando un poquito con esos efectos secundarios ¿y cuál era la otra pregunta? bolos o perfusión en cuanto a bolos y perfusión a ver no hay los metadesis o los estudios que he visto yo no hay diferencias en cuanto a mortalidad así que parece cuando utilizas perfusión consigues una diuresis más mantenida en el tiempo entonces nosotros de forma usual utilizamos en estas situaciones agudas la perfusión ¿habéis utilizado alguna vez en pacientes con hiponatremia suero fisiológico hipertónico? nosotros en la UCI no sé que en cardio lo hacen para conseguir este efecto diurético pero nosotros lo cierto es que no tenemos experiencia en eso ¿alguna pregunta más? ¿cuánto te esperas para el inicio de la consulta? a ver el test de estrés de la furosemida dice dos horas mete un miligramo por kilo de peso de furosemida y si a las dos horas no has conseguido ni diuresis ni natriuresis entonces inicia la continua porque es poco probable me estoy hablando en la situación grave que si el paciente lo tenemos en edema aguda de pulmón lo estoy sacando de shock cardogénico lo tengo con oradrina y la vitamina con buenas tensiones pero no tengo mucho tiempo para pensarme si inicio la continua o no entonces nosotros le damos un par de horas no hay más preguntas sobre críticos pasamos a los niños el doctor joan pacheco nefrólogo pediatra del hospital la fe nos va a hablar sobre el síndrome cardiorrenal en el paciente pediátrico bueno en primer lugar buenas tardes y muchas gracias por la invitación a nivel personal y gracias por tenernos en cuenta a los pediatras para hablar en la jornada de hoy mi intención con esta charla es daros unas pinceladas de lo que hay a día de hoy sobre el síndrome cardiorrenal en pediatría como ya sabéis todos y no me voy a extender el síndrome cardiorrenal es el nombre que se le da a esa situación patológica en la que la enfermedad del corazón o del riñón desencadena los mecanismos fisiopatológicos bidireccionales que van a hacer que el otro órgano enferme desde el año 2008 existe esta clasificación de consenso que establece cinco tipos en función del órgano primariamente afectado y de la cronicidad la pregunta que yo me planteé y que os planteo a vosotros para empezar la charla es si existe el síndrome cardiorrenal en pediatría pues bueno la respuesta es fácil porque si no no estaría yo hoy aquí hablando sí que existe pero además de lo que nos demuestra la experiencia yo quería con la charla de hoy mostraros algunos datos poneros algunos ejemplos en la edad pediátrica y dar algunas ideas de futuro respecto al manejo de los niños con síndrome cardiorrenal vamos a empezar con el síndrome cardiorrenal tipo 1 lo destaco con una estrellita porque este es del que más hay publicado en pediatría y posiblemente sea el más frecuente en este una insuficiencia cardíaca aguda nos va a dar un daño renal agudo existen varios escenarios en los que esto se puede dar en niños el primero sería por ejemplo una insuficiencia cardíaca aguda descompensada como pudiera ser en un caso de inocarditis viral o en las cardiopatías congenitas que vemos en los recién nacidos de pocos días de vida por ejemplo un ductus arterioso persistente o una coartación de aorta en estos casos hasta un 50% de los pacientes tienen algún grado de disfunción renal aunque hay pocos datos otro escenario es el daño renal agudo asociado al soporte circulatorio mecánico en tercer lugar estaría uno muy reconocido y muy estudiado que es el daño renal agudo asociado a la cirugía cardíaca tiene una incidencia variable entre otras cosas porque depende de la cirugía cardíaca y de la definición que se haya utilizado en el estudio para daño renal por último está el daño renal agudo asociado al trasplante cardíaco en el momento agudo posoperatorio es muy frecuente el daño renal y hasta un 7% de los niños van a necesitar diálisis en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 2 posiblemente sea el más diferente respecto a los adultos ya que nosotros no tenemos esa población de enfermedad cardíaca avanzada refractaria los niños no suelen llegar a ese estado y antes se suelen trasplantar o intervenir aún así el paradigma de este tipo 2 de síndrome cardiorrenal sería la miocardiopatía dilatada algunas cortes muestran que hasta el 60% de los niños tienen algún grado de enfermedad renal crónica como he dicho antes estos niños se van a trasplantar antes he comentado que el trasplante cardíaco es una causa importante de síndrome cardiorrenal tipo 1 pero es que también va a producirnos enfermedad renal crónica a la larga otro ejemplo muy importante en la edad pediátrica son las cardiopatías congenitas evolucionadas especialmente aquellas que cursan con fisiología de ventrículo único son cardiopatías que van a recibir varias intervenciones van a ir acumulando episodios de daño renal y en los niños con intervención de Fontan se ha visto que a la larga hay enfermedad renal crónica hasta en un 40% de casos en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 3 hay pocos datos epidemiológicos en niños sabemos que se debe a una situación que va a producir un daño renal agudo y secundariamente se van a activar unos mecanismos que acabarán produciendo daño cardiovascular aunque hay pocos datos en niños he tomado algunos de los adultos del libro de texto de medicina cardiorrenal y básicamente pues en los casos de daño renal agudo se ha visto que la mortalidad es hasta en un 20% de los casos secundaria a afectación cardiovascular el síndrome cardioranal tipo 4 también tenemos bastante experiencia en pediatría como sabéis es aquel que se produce en situación de enfermedad renal crónica y se va a desarrollar una insuficiencia cardíaca crónica los niños con enfermedad renal crónica tienen una larga lista de factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y está claramente estudiado que los niños con enfermedad renal crónica ya sea diálisis o trasplantados tienen la esperanza de vida muy reducida ello es principalmente a causa de la mortalidad cardiovascular una particularidad es que los cambios cardiovasculares van a ser silentes en las primeras etapas de la enfermedad renal nosotros en pediatría es raro que veamos los eventos cardiovasculares son más frecuentes una vez pasan a los adultos aún así la mayoría de nuestros pacientes en hemodiálisis van a tener algún grado de afectación cardiovascular es muy frecuente y hasta en el 80% de los niños hay algún cambio cardiovascular para terminar el síndrome cardioral tipo 5 aquel en que una enfermedad sistémica va a afectar a los dos órganos pues los clásicos ejemplos son la sepsis o enfermedades autoinmunes y he querido destacar algunas particularidades pediátricas como serían por ejemplo el caso de las enfermedades genéticas son situaciones más bien crónicas por ejemplo la hiperoxaluria las enfermedades mitocondriales la calcificación arterial generalizada y en un lugar especial estarían las ciliopatías son enfermedades que afectan al cilio primario produciendo nefropatía y muchas de ellas asocian también manifestaciones extragranales siendo frecuentes las cardiovasculares una situación más aguda que también vemos mucho en pediatría son los síndrome monitético-urémico y otras micropatías trombóticas muchas de ellas cursan con afectación cardiovascular bueno os he querido traer un pequeño caso como ejemplo esta es una paciente de nuestro servicio una niña de 12 años que no conocíamos previamente y que llegó a puertas de urgencias procedentes de otro país con un diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis peritoneal desde hacía 6 años con una clínica de poliuria polidipsia desde siempre talla baja desnutrida y un diagnóstico de hipoplasia renal bilateral en ese momento estaba normodensa nada más llegó ingresó solicitamos una valoración cardiológica en la que se veía un ventrículo izquierdo dilatado con depresión de la función sistólica insuficiencia mitral grave insuficiencia de ricospidia e hipertensión pulmonar con ello decidimos intensificar la diálisis peritoneal aumentando la ultrafiltración pero al mes presenta un episodio de peridonitis y tunelites por cándida por lo que pasa hemodiálisis se pautan sesiones de hemodiafiltración online 3-4 por semana con un buen control de peso entre las sesiones poco a poco va perdiendo la diuresis y va tendiendo a estar hipertensa en un control cardiológico al mes estaba un poquito mejor pero un mes después presenta una descompensación se encuentra taquicárdica taquimneica con un dolor epigástrico y vuelve a ingresar por esa descompensación cardiológica nos reunimos los cardiólogos con los nefrólogos y se decide empezar IECA optimizar el tratamiento de la anemia e intensificar la hemodiálisis que pasa a ser diaria menos el domingo 5 meses después cardiológicamente ha mejorado la disfunción del pediculio izquierdo ahora es ligera la insuficiencia mineral moderada la típica cuspidia leve y no hay hipertensión pulmonar con ello se decide incluir en lista de trasplante y dos meses después recibe un trasplante renal durante cadáver con una valoración cardiológica durante ese ingreso prácticamente normal este caso era para introducir un poco cómo manejamos los pediatras el síndrome cardiorrenal pues desde hace años ya se vienen van apareciendo publicaciones aunque son la mayoría comentarios editoriales en los que se aboga por un abordaje multidisciplinar en el paciente cardiorenal y también en la enfermedad renal crónica en la infancia en general porque se ha visto que tiene claros beneficios sin embargo en la práctica esa colaboración sí que se hace pero no es de una manera estructurada colaboramos nefrólogos cardiólogos intensivistas neonatólogos pediatras generales pero lo que se está haciendo en adultos las unidades cardiorenales a día de hoy con una búsqueda bibliográfica exhaustiva no hay ninguna iniciativa en el mundo publicada para crear una unidad cardiorenal pediátrica tampoco me voy a extender con las unidades cardiorenales solo destacar que utilizando el documento publicado por nuestros compañeros ya se ha visto que esta manera de abordar estos pacientes este abordaje multidisciplinar estructurado tiene claros beneficios sobre el paciente y sobre el sistema sanitario yo planteo que los niños presentan ciertas particularidades clínicamente son pacientes vulnerables en los que hay que atender a muchas facetas crecimiento nutrición neurodesarrollo además la enfermedad supone un gran impacto emocional para ellos para sus familias para su proyecto vital tienen una larga expectativa de vida por lo que hay que anticiparse y tratar precozmente las complicaciones que vayan surgiendo y por ello creo que son pacientes que se beneficiarían igual o más que los adultos de ser tratados en unidades cardiorrenales para concluir diré que faltan estudios epidemiológicos en niños para definir bien la prevalencia y la gravedad de los tipos de síndrome cardiorrenal aún así con lo que tenemos ya se puede decir que es frecuencia y que aumenta la morbimortalidad respecto a la que presentarían las patologías por separado de corazón y de riñón decir que hay casos similares a los adultos pero otros que son muy particulares de la edad pediátrica a pesar del beneficio esperable de ser tratados en las unidades cardiorrenales a día de hoy no hay ninguna unidad cardiorrenal pediátrica y pongo ahí que estamos en ello y cuando lo hagamos hará falta más investigación para ver qué implica ese cambio de tratamiento muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta muchas gracias Joan yo creo que es un mundo que por lo menos para mí un poco desconocido y pues como dices cada vez van a haber más niños y con los avances también en cirugía cardíaca con las con las cardiopatías congénitas no sé si tenéis alguna imagino que no estudios a largo plazo pronóstico de estos pacientes que han tenido un síndrome cardiorrenal tipo 1 que quizás sea el más frecuente ¿tenéis un seguimiento de pacientes? ¿te refieres a nuestros pacientes del servicio o algo publicado? no no a veces pasa que al pasar a adultos perdemos el seguimiento y lo que pasa más allá no lo sabemos hay un compañero que hace las cardiopatías congénitas de cardiología no nos puede decir pero nosotros en el servicio no ¿tenéis más preguntas? doctor Almenar bueno fundamentalmente felicitar a Joan porque efectivamente fue una gran idea llamarles para que estuvieran con nosotros vemos que es un campo que todavía no ha abierto que hemos un poco abierto en este hospital y la iniciativa que habéis tenido y todo lo que estáis trabajando seguro que nos da mucho más frutos en beneficio de los niños desde luego y luego ya hablando un poquito de ciencia los fármacos en este contexto y en los niños que está aceptado que no está aceptado los utilizáis me imagino te refieres a los fármacos de insuficiencia cardíaca es que yo ahí claro esto es más de los compañeros de cardiología que no no han venido hoy porque bueno estamos en un proceso de organizarlo hablando con ellos ver cómo podríamos montar la parte pediátrica entonces no te sé decir demasiado lo que sí que te puedo decir es que yo creo que tenemos menos volumen de pacientes que tomen esos fármacos con beneficio pronóstico de los adultos porque los niños no llegan tanto a ese punto es mi sensación totalmente subjetiva no lo sé ¿más preguntas? bueno yo también unirme a la felicitación y animaros para que esto progrese igual sois la primera del mundo no estaría mal la primera establecida bueno pues si no hay más preguntas yo creo que podemos dar por concluida esta mesa y muchas gracias a todos aplausos 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 unirme a la felicitación